El partido dirigido por Miguel Araos En el minuto 14 viene esto Deja espacios en el fondo Rangel se talca Y una pelota que parecía que culminaba en un centro Termina clavada en el ángulo de Jiménez Golazo de Bayro Riveros Con voluntad o no, pero bueno, la clavó de igual forma Gonzalo Sí, 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 lo dijimos ahí en el encuentro Ganó espacio, trató de, viste, mira al medio buscando a su compañero Se le mete ahí a la parte superior de Jiménez Ni él tampoco la esperaba, pero termina siendo un golazo Que a la voz le dio el triunfo al conjunto de San Felipe Eso fue en el cuarto de hora de compromiso Faltamos ahora al 21 Gallegos que se fue diluyendo en el segundo tiempo Pero en el primero fue importante En el desarrollo del fútbol, el fútbol digo en la zona de volantes Intentó también con este tiro libre Lo mencionamos a Gallegos, hizo un muy buen primer tiempo Segundo tiempo cayó un poco ahí en el cansancio quizás Bajó un poco el nivel Ahí en esa jugada trató de buscar el palo contrario de Jiménez No lo concretó, pero dentro de todo es un gran jugador En el empielo con el primer tiempo viene esto Error carrafal de Federico Ullanes en la salida Muy mal parado Rangers Bayro Riveros y el carrerón Sesión perfecta, deliciosa Para Gallegos Que tardó un pelito en definir Pudo haber combinado también con Jerko González Que aparecía por la derecha Tenía otras opciones Gallegos tomó la más difícil Y contiene bien Miguel Jiménez Sí, mantengo mi postura, lo que dije antes Jiménez muy bien en aguantar hasta el último segundo Pero Gallegos debe haber tocado al compañero Que entraba por el costado derecho Vamos al segundo tiempo El centro de Ábalos Y cuando aparecía, cuando arremetía Juan Pablo Andrade, Alejandro Azúcar Que había visto minutos en el segundo lapso La envía al lanzamiento de Schuiner Casi un autogol que no se le esperaba Fue involuntario, confirmamos eso Sí, no se le esperaba Y así termina el compromiso Partido áspero, partido caliente Sobre todo en los minutos finales Con el arbitraje de Miguel Araos Sonó su silbato Y el partido que culmina con victoria Para el local por 1-0